Y usted ya sabe que en este programa de Simplemente Corrientes siempre tenemos algún segmento de arte y cultura. En el marco de las actividades artísticas de la pretemporada, la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes se presentó en las escalinatas del Coliseo Mayor con su ya tradicional concierto en homenaje a la mujer que desde hace varios años realiza en el mes de marzo. La orquesta me ha vuelto soñador, llegó el alma sangrando despedidas y un camarote azul de todo el sol. El lucero en el ocaso parece un lunar de cielo, para lograr los colores de un atardecer interno. Bajo la dirección del maestro Alfredo Suárez, la orquesta preparó un repertorio con los temas que más le solicitan las mujeres. Muchos de ellos clásicos como Amicorrientes Porá, Corrientes Potí, Corrientes Enflor, Corrientes Es Así, Corrientes Soñadora, Correntina de Ley, República de Corrientes, María de Itatí, Mi Ponchillo Colorado, entre otros temas muy aplaudidos. Con entrada libre y gratuita, enmarcado en el ciclo En las Puertas del Vera, se presentó con más de 43 años de vigencia, uno de los organismos más significativos de nuestra cultura. Históricamente dirigida por grandes talentos musicales como el profesor Herminio Jiménez, Eugenio Balbastro, Blas Benjamín de la Vega, Mario Grossi, Miguel Ángel Fernández Luque, Carlos Ubaldo Maciel y actualmente por el profesor Alfredo Suárez, arreglador y director de coros. ¡Gracias! ¡Gracias!